Paz de ambiente, tu rey y tu ruido, la he regulado, tu tiempo se acabó. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando y me tienes a gustar. Ya, supérame porque yo ya te olvidé. ¡Aco tan feliz! ¡Ven así hacerlo! Esta historia se voló y no pienso escribirá otra vez. Ya, supérame que te amo. Ya, supérame que te amo. ¡Aquí te amo! ¡Aquí te amo para todas las! ¡Aquí te amo! 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 ¡Aquí te amo!